Vale, pues ya inició la grabación. ¡Hola! Vamos a seguir jugando a Titanfall 2. Si es posible, hoy me lo pasaré. Me gustaría pasármelo hoy. Sería de mi gusto acabarlo. Pero no lo sé. Porque creo que unas quedan unas dos horas, más o menos, para el volumen. ¿Cómo se juega este jugador? Tenía dos armas, ¿no? ¡Opa! Un momento, si tiene mi voz. ¿No vas a decir nada al respecto? ¿Ya lo has visto de verdad? ¿Qué acaba de pasar? Hay distorsiones por todo el complejo y parecen estar causando una barra temporal. Recomiendo precaución hasta tener más información. No me deja hablar. ¿Aseguraré? Sí, piloto. ¿Quieres algo? Ah, ¿me ven? Me ven. Ah, a ver, está ahí, vete. Está por ahí. Vale. Ah. ¿Qué les pasó a todos? Sus cuerpos parecen extrañamente envejecidos. Algunos tienen heridas de disparos. Espero que Anderson esté vivo. Anderson es un piloto veterano del EER. Ha sobrevivido a múltiples misiones secretas en territorio enemigo. Ah, no me... Vale. Qué extraño. Detecto trazas de mi propio perfil de datos en esta área. Las distorsiones deben de estar afectando a mis escáneres. Coño, si estás ahí. Amigo mío. ¿Vas a subir tú o te voy a bajar? Interesante. Detecto trazas en todo este complejo de una enorme explosión de energía. Sin embargo, no aparecen en los datos de tu casco de la otra línea temporal. Ninguno de los restos coincide con el perfil genético del mayor Anderson. Podrías seguir vivo. Recomiendo mirar en el vestíbulo principal de recepción. Te acompañaría, pero desgraciadamente mi armazón no cabe por la puerta. Vaya. Hora de ganarme la paga. Al contrario. Has demostrado ser mucho más que un fusilero de clase 3. Sospecho que el mayor Anderson quedará impresionado. Lo siento. No, pero... Toca de vez en cuando. No. Continuar la misión. Hay una tenue bioseñal en el vestíbulo de recepción. Investiguémosla. ¿Qué equipo hay arriba? En plan... Ah. Clara. Echa. ¿Eh? ¿Qué? Ah. Pero, hijo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Cochina, ¿acabas de hacer? No hagas eso, por favor. Ah. ¿Ya está? Vete. He encontrado a Anderson. Está... En el techo. Objetivo cumplido. Nos hemos reunido con el mayor Anderson. Bueno. Muy divertido. No pretendía ser divertido. Piloto, si me das el casco de Anderson, lo analizaré. Toma, vení. Con la muerte de Anderson, ahora tú tienes el mando de la operación especial 217. Enhorabuena por tu ascenso de campaña, piloto Hoover. Estas son las instrucciones de la comandante Sarah Riggs para la misión del mayor Anderson. Ah, vale. Mayor Anderson, hace dos semanas interceptamos comunicaciones de IMC. Han encontrado algo en Tijón. Se detectó una descarga masiva de energía en la zona que produjo distorsiones temporales. Quiero que el ER se infiltre en el complejo. Recibido. Conseguiré respuestas. ¿Decidido o recibido ha dicho? Entiendo que recibir. Hostia, que frío tengo. Ahora me voy a poner el abriguito. Para proteger algún objetivo allí. Cuidado, Anderson. Ya sabes cuánto me gustan los partes de bajas. No vayas por tu cuenta. Somos un equipo. ¿Cómo? Ya sabes cuánto me gustan los partes de bajas. ¿No es como la cosa más fría que podría hacer un general? El tener nos obliga a completar la operación especial 217. Recomiendo localizar el dispositivo de muñeca de Anderson antes de continuar. No vi que Anderson llevara ninguno. Estará en la otra mitad de su cadáver. Detecto una brecha en el edificio de servicios de seguridad. Te daré acceso. Me quedaré aquí para escanear la estructura anular mientras tú buscas información y el dispositivo desaparecido en el complejo. ¿En la brecha te refieres a quien me basa? Tiene que haber una forma más fácil, PT. Pensaré en ello, pilotón. Bien. Oye, es efectivo. La verdad, bastante. Porque la otra mitad del cadáver iba a estar aquí. Es decir, estamos en el otro edificio, ¿verdad? Me están buscando a mí. Tiene que haber viajes en el tiempo. Todavía tienen, ¿no? Ah, vale. No, no puedes no puedes tocarle. Explotan y te hacen mucha pupa. atrevantes, ¿eh? Quita, hombre. ¡Pero si piensan que o sea, literalmente viajas en el tiempo! ¡Uh! Un momento, yo no estaba jugando este juego antes con... ¡Uy! ¿Con mando? No, ¿verdad? Porque es un FPS. Porque iba a jugar un FPS. Porque iba a jugar un FPS con mando. Eso no tiene ningún sentido. O sí que jugué con mando. ¿Con qué jugué la última vez a este juego? Bueno, ya voy a jugar con el... con el mando. O sea, con el ratón. ¡Ah! Lo siento, Anderson. Chico, podría saberle sacarlo hacia abajo. La verdad que no... ¡Ay, no! Ahora puedo hacerlo activamente. Dishonored, bien, pero... ¡Uy! No... No he calculado. No he calculado el personal civil y equipos de investigación que se dirigen directamente al punto de acceso al refugio de emergencia. Piloto Cooper, he transferido parte de mi guía a tu casco para permitir la comunicación entre saltos temporales. ¿Me puedo meter aquí? Y ahora transforme. Hace así. Solo por el mero hecho de... el gusto de matar. Contra esto no estáis preparados, ¿eh? El liso 9 creo que tenía más sentido. Aquí... Ya ves tú. ¡Ueh! ¿Qué? Esto... ¿Qué es lo que me ha dicho? Control, hemos tenido contacto con el intruso, pero sus movimientos son terráticos. Un momento. ¡Ay! Digo, se queda allí. Digo, sí, molaría un montón que apareciera la granada. ¡Ah! ¡Ah! No cuestionas, ¿eh? Porque no tengo ni... ¿Eh? No tengo ni idea de quién es esta gente, Ivana. Si yo les estoy... ¡Joder! Perdón. Esta es esta... Me sienta mal, ¿eh? En posición. Activando torresas en el corredor 3. Está abierto esto. Antes no estaba. ¿Qué es? ¡Uh! Ploso fuerte, ��broso y peligroso. Todas las ciudades remudan al área de ascensores sureste del nivel 4 para interceptarlo. Recibida control. ¡Vamos allí, control! ¡Uff! ¡Aaah! ¡Undespec! ¡Undespec! Me gustan más estos Ok ¡Uff! ¡Uff! ¡Aaah! ¡Uy! Donde esta parte está guay. No me puedo ir. Ahora. No es donde hay que ir. Ah. Ah vale. Ahí no puedo. Continuaremos con esto. Tenemos que completar esta prueba. Un fragmento de los registros dañados de Anderson. Podría ser relevante aquí. Reproduciendo. Anderson registro 341. IMC ha descubierto. Puede plegar el espacio tiempo. Seguro que no lo construyeron ellos. Pero lo están restaurando. Sea lo que sea lo que planean. Es potencialmente desastroso. ¿Me siente? ¿O qué? Anderson corto. Puede ser. Estoy en directo, ¿no? O sea, no estoy loco, ¿verdad? Estoy en directo. El de la games. O sea, no estoy loco, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy un poco bajo. Configuración de sonido. Propiedades del dispositivo. Estoy a 79, ¿eh? O a 85, yo que sé. Me vivo un poco bajo. Vale. Espera un momento. Aguárdate ahí. Ahí ya estamos. Oh, es que vienen. ¿Me tengo que ir o qué? Me cagachis. Había enemigos en todos lados. Había enemigos en todos lados. En el que no escapen. ¿Les doy desde aquí? Sí. ¡Detectado! ¡Arriba! ¡Ay! Ah, vale. Era para bajar. ¡Pum! No, 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 no. No, 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 no. Aquí está. ¿En todo caso? ¿Qué haces? Bájate, hombre Encontrar aquí los cascos tiene que ser un suplicio Mira, ahí hay uno Un poco obvio, eh Es decir Super Mario 3D Land, ¿sabes? Bueno Es parte de la mecánica, así que Hostia, que ganas de jugar un Mario 3D otra vez Ah, vale Yo que sé No No Ven aquí Eh, pero bueno Uy No, no puedo contar los monstruos esos, eh Prefiero a los señores Me da menos miedo ¿Qué es eso? Nos ha caído Ah, son mini torretas Que monas Ah Hombre, mola porque es rápido Que hombre En fin, la transformación es rápida Oh Eso va a volar O sea En el otro En el otro juego Pues mira Pues mira, no te sé Mira Mira, hay otro Eh, pero bueno Me está pegando Joder Es lo que quieres que haga Oye, dos muy cerca, eh Si obtenemos el perfil de energía del arca La flota miliciana Podrá rastrear su posición actual En el presente Vale Pero Ah, vale Pensaba que sería más complejo ¿Qué es esto? Double take Mmm Mira, me gusta Generalmente sueles cogen las armas Según lo satisfactorio que suene Que suene disparar con ellas, eh Me vivo por el sonido ¿Tiene que haber aquí una bajada o qué? No están exactamente Ah, vale ¡Uh! Complicado, eh ¿Esto qué acabo de hacer? Ucharon la luna de este planeta Como prueba Esta era solo una jodida prueba El siguiente será uno de nuestros planetas Atacarán armonía Y han avanzado Mira, he tirado dos balas Como una carabina frangotirada Qué guay No se muevas, piloto Anda Este movimiento más ridículo, ¿no? Esa fue la última grabación del mayor Anderson Cooper, basándome en tu reconocimiento del complejo Creo que tengo un plan Te veo fuera ¿Listo? No, vale Calla, hombre Perfecto Recomiendo que nos reunamos en los anillos para escanear el perfil de energía del arca Ah No, no, vale ¡Adiós! ¡Qué desastre! Si, ¿lo tenía que ir por aquí? ¡Opa! ¡Ah! ¿Dónde? ¡No sean hostiles en el presente! Hombre, chico, yo que sé. ¡Uh! ¿En serio? ¡Ah, para que la vez me se quede ahí, ¿no? ¡Ay, no! Vale. Complicado, ¿eh? Que hay mucha gente. ¿Cómo? ¡Ostras, es instantáneo! Me han de ir a dar los puñetazos a la vez o algo. Es instantáneo en cuanto entro. ¿Cómo entro? Los protocolos de seguridad. Iniciad la prueba. Ahora. Recibido. No permitáis que el intruso llegue. Y al arca bajo nicho. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ostras, tú! ¿Cómo entro? Antes he entrado, ¿no? A ver si puedo entrar por arriba. ¿No? ¿O qué? ¿No? No, no me parece. No, 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 no. Conforto los protocolos de seguridad. Iniciad la prueba. Ahora. Ah, vale. Voy a mantener. No permitáis que el intruso llegue al arca bajo ningún concepto. Por ejemplo. Ah, vale. Era lo que tenía que pasar. Qué bien. Vete. Ah, te lo cargaste. Rompiste el tiempo. No deberías oír nada, por cierto. Siento yo ser el... Saif inert, pero... De hecho, no deberías ver nada. Si el tiempo se detiene, los fotones se quedan parados y te... Y no ves. Y te quedas ciego. Como el hombre invisible, que también es ciego. Porque no... La luz no rebota en sus... En sus córneas. Entonces, no ve. Esto es lo que hay que... Esto es lo que hay que... Escaneando. ¿Cómo tienes un escane encendido en esta cosa delante? ¿Todo bien ahora? Escaneado completo. Buen trabajo, piloto. Como descubrió Anderson, IMC pretende destruir el planeta armonía de la milicia con una versión completa de esta arma. Piloto Cooper. Aún nos queda mucho por delante. La flota necesita estos datos. ¿Podemos pillarle las armas? No podemos pillar las armas. Es guapa, ¿verdad? Megachis. Tendría que habernos subido al robot cuando estábamos dentro, ¿verdad? Piloto Cooper. Anderson ha muerto. Pero podemos completar su misión si restablecemos contacto con la flota. La baliza interestelar de delante nos servirá. Ambos textos son los mismos. Jugado en un casco ahí, ¿verdad? No, he jugado a ser dios. Aquí no hay nada. Ojo, pero puedo volver. ¿Verdad? Toma. Piloto, veo la baliza ahí enfrente. Seguro que te puede salir un montón del mapa. Los escáneres detectan funcionalidad mínima. Quizá necesite reparación. ¿Quién no necesita reparación hoy en día? Precaución. Detecto múltiples contactos. No. No, gente. Hay un arma guapa aquí. Equipos confirmados. Los obstigadores parecen programados para atacar la sala de control. Puedo embarcar al Beta. Yo quiero embarcar al Beta. ¡Me quiero subir encima! Déjame ir. Atención. Detecto trazos de productos químicos tóxicos en la niebla. Iniciado por el rol de piloto. ¿Qué dice esta niebla? Escaneando. La niebla del suelo es un subproducto tóxico de la red eléctrica de la baliza. Ronin. Oh, me dejé el de Ion. Oh, que tiene espada este. Escopeta. Escopeta. Un pedido de gran inspiración. Bloqueo de espada. Luce de espadas enemigos. Daño de alimentizados enemigos. Salto de fase rápida y direccional. Ataque. Identifica a espada de Ronin. Pero esos ataques de bloqueo de espada. Recomiendo embarcar cuando la presencia de hexafluoruro de Tungsteno sea mayor a 1 ppm. Piloto. Detecto fuerzas milicianas dentro de la sala de control de la baliza. Envían una señal de soporro. Pero puedo... Yo sí que puedo. Eh, oye tú, piloto. ¿Nos recibes? Necesitamos que nos eches una mano aquí. Aquí el capitán Cole del tercer cuerpo de granaderos miliciano. Los hostigadores nos aniquilan. ¡Ayúdanos! Recomiendo eliminar a los hostigadores y después contactar directamente con los fusileros de la milicia. ¿Qué es lo que va a hacer? Acción táctica. Arrollarlos. Mi armazón de 40 toneladas puede eliminar enemigos pequeños. Ahora, con esto bloqueamos. ¿Ya está? No hay más. Amenaza neutralizada. Bien hecho. Esto ha mejorado nuestra valoración de eficacia de combate. BD-7274 a fuerzas milicianas. Eliminadas todas las amenazas. Nos ha salvado el culo. Esos hostigadores no dejaban de llegar. No hubiéramos aguantado mucho más. No sé qué es lo que hace eso. A ver. Salto fase rápida y direccional. En plan... Un dash. Las puertas están abiertas, piloto. Adelante. Intentamos enviar una señal, pero la milita fue al cantar. Estamos teniendo problemas para reactivarla. A ver. Me tengo que bajar. Piloto, recomiendo desembarcar. Yo recomiendo que te calles. Quiero llevar un robot. Literalmente este juego es coger niños con robots y chocar. Me gusta cómo habla el robot siempre porque el robot lo sabe y tú eres un poco nerd. ¿Puedes repararla? No, ya lo intentamos. Los sensores indican que hay otra en la subestación, pero es prácticamente imposible bajar. Este lugar no se construyó para humanos. Entendido. Piloto Cooper. Cuidado al moverte por la subestación del complejo. Debes recuperar la electroherramienta. ¿Eh? Perdón. Sí. ¿Qué es esto? No me la quites. Pero lo que sí tienen son los ticadores sin cerebro. No sé si eso es algo bueno. Te he visto al iniciar tu animación, ¿eh? No paran de llegar a los ticadores. Ahí te he visto. ¿Qué es esto? ¿Es un frente de batalla o qué? ¿Qué hay roboces del mal? El último piloto de nuestra unidad se fue hace una vez, pero no se puede hacer. ¡Qué hombre! ¿Qué les pasa a estas paredes? Escaneando. Circuitos de alimentación expuestos. Evita cualquier contacto físico. Avanza con cuidado. Entendido. Vete. Recuérdame qué estoy haciendo aquí. Sí, por favor. Con ella podremos reiniciar la alimentación de la baliza para reactivarla. Mis escáneres detectan subestación. No, no, es por aquí. ¡Ay! Bueno, al menos no es insta-kill. Ya es de agradecer. ¡Oh! Esto es un lanzagranadas. Me voy a quedar en la minicarabina esta. Y el lanzagranadas, por si acaso. ¡Quita, hombre! ¡Quita, hombre! ¡Quita, hombre! Es como súper violento contra los robots. Algo en su historia pasada le hace serlo. ¡Ay, el casco! Necesario, 100%. Una electroherramienta. Como me la estáis escondiendo... Seguro me la están escondiendo. Tendría que haberle pegado primero el tiro al robot. Y luego al... Y luego al... Y luego al dron. Eh... Voy a llegar. Se me olvida que puedes moverte casi infinito. ¡Opa! Ah, vale, lo toqué. Aquí abajo es un laberinto. ¿Hasta dónde llegas? Según el escáner, la profundidad máxima es de 300 metros. ¡Ay, no llego, no llego, no llego, no llego! Esto es complicado, ¿eh? A ver. Tengo que utilizar mis mejores habilidades de manitas. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Porque estoy yendo en dirección contraria. ¡Me da la vuelta! Muriendo hubiese acabado antes. ¡No! ¡Qué mal! Vale, hay que hacer saltos más frecuentes. Es necesario. ¡Ay, me muero! ¡Ah, no! No tengo que ser... No soy original. No tengo que ser el primero que hace esto con todos los robots que ven. Este es el verdadero final malo. Hacer esto con todos los robots. No tengas miedo. El kit de salto te protegerá. ¡Ah, qué suerte! ¡Ah! Joder, qué suave ha sido. Madre mía. Mi madre me limpiaba el culo con menos suavidad. No ha sido el mejor analógico, ¿verdad? ¡Electroherramienta a 30 metros! ¡Anda! ¡Qué bonita! ¿Puedo disparar esa cosa? Es la pregunta verdad. ¡Hombre! ¿Qué lo tenía que tener? ¡Hombre! ¿Cómo? No esperaba. ¡Ah, vale! Que hay una aventurera aquí. ¡Qué copia de todo, eh! Al parecer hay un conmutador para controlar la turbina central. ¡Incristiana! ¿A quién le pego? ¡Hombre! Intenta usar la electroherramienta con el conmutador. Así deberías poder pasar a través de la turbina. ¡Ay! ¡Que me he dejado la cacharra! Ah, con C. ¿Entonces esto no hace años los enemigos? ¿No llego? ¿Qué dices? ¿Ha visto la distancia que hay? No sé si se hacía así, eh. No me queda claro del todo. Dime que se mueren. ¡Se mueren! Soy feliz. No te figuras tan... ¿Cuánto? A ver, a ver. ¡Ay! ¿A poco aún no hay players? No, no los hay. Estoy pasándome la campaña. Bueno, no sé si los hay. Creo que todavía este juego tiene un... Pequeño... ¿Dónde voy ahora? No sé cuánto... Pero no estoy jugando online, eh. O sea, tengo entendido que el online de este juego está como absurdamente roto. Ah, vale, por ahí. Me falta un dash, eh. En este juego. No. Pero bueno, está vivo. ¿Qué arma más mala? ¿Dónde está? Esta es la escopeta. ¡Uh! ¡Aquí, no! ¡No! Casi ¡No! ¿Y ahora? Claro, pero... ¡Ah, vale! Me he puesto el vídeo de cómo funcionaba la física Esto me va a empujar, ¿verdad? No, pues esto me va a tirar a la mierda Ah, vale Ah, esto no se paga ¿Seguro? ¡Dajos de puta! ¡Ah! ¡Uy! ¡Madre mía! Pero como quieres que sepa yo esto Es decir No podía saberlo Podría imaginarlo No, no, no Veo un pequeño problema en esto, ¿eh? Me están flipando de verme hacer esto Impresionante, dice Vaya forma de moverse, señor ¡Ah, sí me gusta, sí me gusta! Unas pocas aclamaciones a mi persona ¡Uy, mira, posits! No, no ¿Qué haces? ¿Ecercicio? ¿Esto es para metértelo por ahí a encender y que te chisporro de en los dedos? Ahora solo necesitamos energía Piloto, repetidores de la cámara eléctrica desactivados La electroherramienta los activará manualmente Aquí Cooper, solo espero que esa electroherramienta funcione Funciona Atención, altos niveles de radiación delante Dentro de la cámara, la protección del traje solo durará un tiempo limitado Recomiendo moverse rápido Vale ¿Qué dices? ¿Se tiene que ser como la peor forma de hacer esto, verdad? Alimentación al 100% Recomiendo salir de la cámara inmediatamente Me refiero, ¿le hemos disparado rayos a un reactor nuclear? Te quise la peor forma de hacer esto, ¿verdad? No Si empezaras ahora a matar gente, nadie podría detenerte Es decir ¡Ay! Espera ¿Me he cargado el micrófono o no? Hola Le metí un puñete Lo he matado Capitán, el módulo de apuntado de enlace está desactivado Lo que diga mi error Una suposición razonable Esto me lo he quedado para mí para siempre Ay, por favor Haz lo mismo que acabas de hacer ¿Pero puedes subir algo? Gracias ¿Por qué ves, tío? ¿Ros? ¿Dónde está? Vale No gusta nada esta combinación de... Escopeta tira al I Sí, pero el resto Los escáneres muestran un piloto abatido Recuerdo a este piloto Un luchador excepcional que se distinguió en la operación Fractura ¿Tengo que bajarme? ¿En serio? ¿Qué es Fractura? Fractura fue el nombre en clave de una gran operación de repostaje Llevada a cabo por la milicia en el planeta Víctor ¿Para qué mecesuíme el robot? ¿Pero la flota sobrevivió? Joder Ah, vale, me vuelvo a hacer invisible Mi escáner detecta un módulo de apuntado de enlace operativo 428 metros dirección noreste Noreste Mi análisis indica que la única opción es un lanzamiento Puedo lanzarte hasta el otro lado ¿Puedes qué? Es una locura No estoy programado para la locura ¡Ah! ¿Qué vas de verdad? Viendo tres nudos Rumbo 274 Alcance 95 metros Masa del proyectil 89 kilogramos Hostia que... Lo pesa mucho, ¿eh? Ah, que quiere que haga cosas Es decir Creo que voy a necesitar calzoncillos nuevos Lo apunto para el próximo envío de suministros Richter Aquí Blisk Ya, this is Richter Ese jodido piloto intenta usar la baliza Acaba con él Cuento contigo Aquí Blisk Corto ¿Por qué? Seguridad, aquí Richter Todos a la baliza Encontrado al Kleinman Recibido Zulu 1, kilo 1 Proceder Alpha 2 Despliega soldados en tierra Adelante Ya, lo entiendo No tiene que ser fácil Coger plataformas Ahora todo me va a obligar a sacar el cacharro este Cuando hasta hace nada No hacía falta Oh, vaya que sí Ah, mi propia granada Esto es lo que tiene que sentirse En cuanto a este juego me lo he instalado, ¿eh? No voy a jugar online Ni un minuto No tengo ningún interés ¿Me puedo hacer invisible? ¡Oh! ¿Me ha pegado una patada? ¿Se ha creído? No me gustan estas Voy a coger esto Son amigos míos ahora Genial ¡Oh! ¿Dónde has salido tú? ¡Anda! ¡Oh! ¡Que viene! Vale, algo me dice que no funciona Que no funciona de pegarle un rayazo a estos ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Ay! 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 ¡Pero bueno! ¡Que de pronto esto es el sunset overdrive! Deja un poco de tranquilidad Por favor ¡Ay! 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 ¡No! No enviéis a nada Adiós, este es el malo Lo retendré, dice Es importante, matar a ese ¡Uy! Hecho He oído un poco del combate El gandullón Joder Tiralí, 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 tiralí ¡Uy! ¡Un casco! Pío Toma Ah Ah, vale Ahora habrá que girar Un momento, perdón Importante Está bien el diseño de niveles Sabe entender su ciencia ficción De caja gris Como me gusta llamarla a mí ¡Uy! No tendría que haber saltado Llego hace una hora, más o menos Me quedaban como dos Ah Sí ¿En serio? ¿En serio? Ay no No llegas, eh No se puede girar esto Ni nada ¿Es así? ¿Es así? ¿En serio? A todas las unidades Kilo 1-4 No responde Preparados para atacar al objetivo En la baliza 4 Recibido Apostados en puente de baliza 4 Y preparados Ah, pues sí Me está disparando Verdad Uy, hola Pero bueno, cabrón Toma Eh, pero bueno Joder, y dejean 3 Pero me han liado, eh Ah, que esta era la manera real Hombre, mira tú No lo veo, dice Un momento Dios mío Por todos los lugares de la galaxia Va Pero dominando La verdadera fe Que los robots trabajadores Deberían morir Uy No te pongas un No me viene bien el francotirador Ahora, vale Espérate, hombre ¿Qué tienes tú? Dame Uh Electro ganada Detectado un módulo de apuntado Un momento Mira en el hat Importante ¿Qué? ¿Qué? Ha dicho que tiene planes Para el titán ¿Qué hace? Suelta eso Mira el Opa Me gusta Entiendo que se quedan Por aquí Y dándome un rato largo ¿No? No desaparecen al momento Hostia Hostia Cold War Se llama este arma Bien Tú manejas los controles Mueve el disco Al extremo derecho Para que quede a tu alcance Sí Ha dicho extremo ¿No? Alfa 2-1 Ya está muerto Informe de situación Cambio Richter Solicito refuerzos Piloto enemigo Un activo cerca de la baliza 4 Cambio ¿Refuerzos? Típico Backlink de IMC Empirando refuerzos Pero cabrón Esquivada Ha sacado Oye me gusta Lo congela Por eso se llama Guerra fría Es un juego de palabras Con guerra y fría Calla hombre Puede ser Importante Que no me fío Los roboces Que ocultan cosas Seguro Un momento Así que ahí está La PIL 80 La PIL 80 ¿Sabes? De año de la pena Es un momento Yo cuando empecé A hablar de gráficas De hecho Era la PIL 80 Pues no he llegado Ah vale Anda que guay Ay pues no he llegado Vale Aguanta eternamente O se deshace Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah vale Hasta para que te pienses Que te mueres ¡Hita hombre! Ah vale Que arriba está El enganche Eso ¡Hombre! Munición De esto Llego ¿Para qué queremos pilotos? Pudiendo haber boxeadores ¡Hombre! Hombre Mi amigo El titán muerto Ah vale Digo yo que sé Verde ¡Huy! Ah que no me queda de esto Ya Dale tu arma No en plan No me da su arma Atacando a infantería hostil ¡Saltad por la tirolina! ¡Vamos! ¡No se necesitan enemigo detectado! Es que de esto me queda mierda No me digas que me los he cargado Y no me han dejado ¿En serio no me han dejado arma? Ah vale Este sí Atacando a infantería hostil Bienvenido otra vez Cooper Recomiendo asegurar el área Antes de hacer las reparaciones Un casco Qué raros No quieren el coleccionable ellos Permiso Atacando a infantería hostil ¡Uf! Explota ese Oye ¿Qué me está disparando? Aquel Aquel Es malo porque tiene el arma Que tú le dejaste Vale Hay que bajarse ¿Estás bien, piloto? Sí, o sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? No estoy detectando fuertes vientos Joder Esa no me la he venido ¿Qué has percibido? Muy divertido, BT No pretendía serlo Eso parece ¿Qué será algo o qué? Actualización de misión De protocolo 2 Reemplazar módulo El conector del módulo Está en lo alto De este disco Se requiere lanzamiento Combinado con escalada adicional ¡Joder! ¡Eh! Ahora no has calculado tanto ¡Maldito seas! No ha calculado, ¿eh? La he hecho a ojo Está tirada La he hecho a ojo Mira Que asquito Que pocos esfuerzan En esconderlos De este nivel, ¿no? Será porque hay nueve Pero... Hostia ¿Hay algo? Muy curioso En lo de los cascos Porque sé que no lo voy a conseguir Nunca Y no necesito Ningún tipo de... Pero aún así Si veo uno Lo quiero Es decir Mañana esos cascos No existirán en mi cabeza Nunca Pero lo quiero Eh, otro ¿Ves? Lo quiero Un héroe De mirar algo más ¡Uy! Incluso si me muero Para ir por ello ¡Uy! Un momento Me raje un poquito Ah, vale Por ahí Es conveniente Tabla de madera Bueno, es una viva Pero es conveniente No está atornillada Nada Su función 100% Es servirme a mí De paseo Hipótesis El disco Se reorientará Automáticamente Una vez instalado El nuevo módulo ¡Uf! ¡Vete! Ah, esta es la escena Estás famosa Te rompe por la mitad Si te haces eso Madre que me parió ¿Cómo se siente Para el robot? Que te metas En sus tripas Richter Aquí Vlesk Ya, ya Voy hacia allí Aquí Richter Corto Aquí Richter Interceptad Y destruid al piloto Después ejecutad Al resto de las tropas milicianas Ejecutores Ah, pues ya queda uno Fuerzas milicianas Aislad la sala de control Detectadas amenazas Recibido Aisladlo Asistiremos el cheque Aquí no hay ejecutores Atención Detectada anomalía Posible titán enemigo No Es él Parece que le diste el camino Equivocado Ah, no No dejéis que salga Mijo de aquí Cubio disparaditos Ah, os lo queréis Por ir a todos Me he desubicado yo ¿Es él? Es él Hostia, te tengo al lado O sea, a ver Levanto así la escopeta y hago Es decir Este tío no parece estar sacado del Farcay Prime Hostia Ah, que me han fijado Uh Si, si Espera que te cojo Uh ¿Llevo? Si Han matado Pero si me ha asustado Yo por si acaso Me gustó más la La guerrera de la espada como vos Bueno, al final todos son Tu titán es más fuerte O sea que Ganas Piloto Recibiendo desembarca No me recomiendes cosas Victoria Bien, sistema funcionando Granidad activa A la orden Secuencia de transmisión activada Funciona Alimentación de transmisión Al 25% y subiendo 60% Todo bien Casi lo tenemos 80% Me dan ganas de poner Messi A ver Voy a poner el laberito Que tengo Espero que aunque quede alguien ahí fuera Vale Comandante Sara Briggs De los merodeadores de la milicia Autentificación Comandante Briggs Aquí BT 7274 Protocolo 2 Continuar la misión Enviar los datos A la flota aliada Recibido Me alegra ver que habéis sobrevivido Ahí abajo Recibiendo los datos Estoy mayor, eh Uff Menudo parraque de frío Me ha pegado, eh Cuando me lo he puesto La contención del viento Señal Es un movimiento ninja Tu grabadora indica que tu piloto original cayó en combate Correcto El capitán Day Lastimosa fue abatido en combate Conectado a un piloto provisional Fusilero Jack Cooper Un momento Lastimosa te conectó a un fusilero? Si No había otra alternativa Entendido Te conectaremos a un piloto cualificado Objeción Cooper es mi piloto Nuestra eficacia de combate actual es superior al 90% Permiso para mantener la conexión No es que tengamos muchas opciones, vete Permiso concedido Es todo un halago viniendo de una máquina Gracias a tus datos Como que ha superido al 90% Tú por si acaso no hables, eh Es decir Tú no existes Todo el mundo habla con el robot Tú eres un paria Lo puedo matar Lo quiero matar No le dejes la mano Mátalo Al momento Destrózalo ¿Por qué no has matado a ese robot? En cuanto lo has visto Molaría Molaría que fuera algún tipo de traumas De verdad En plan que Ve un robot reparado Y le da un puñete Y lo destroza Tío, basta ya Porque los necesitamos para reparar Pero yo quiero otro arma Esta no me gusta en realidad Pero no me la puedo quitar ¡Ah, me han dado otra! Toma, vamos a la guerra, eh Dime que esto no son tumbas Son tumbas 100% Son barricadas Ridículamente mal construidas ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Espera que me está haciendo pupita! Me está haciendo pupita No sé si me voy a tener el cero ¡Esparro 8, juego de contención! ¡Él puede recoger! ¡Avantad! ¡Necesito repueltos! ¡Disparan! ¡Avacad! 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 ¡No os double Reid! ¡El 7, dad la vuelta! ¡Atentos! ¡Uy! ¿Qué es? No tengo a nadie al lado. ¡Ay! ¿Qué le da a mi amigo? ¡Bien! Curación. ¡Oh, no! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡AVANCA! ¡AVANCA! ¡La nave podría despegar! ¡AVANCA! ¡Ay! Vale, ya está. Me he liado, ¿eh? Yo he visto que es de verdad, osea... Que le cogió, no ha sido. Que tantos. No, cojo baterías. Oye, que hay mucha gente. Recupera el arca. Vaya, a ver como hemos hecho lo mismo a la vez. ¡Piloto, conmigo! ¡Cuidado! ¡En los túneles! ¡Distorteo! ¡Pilame en la compuerta! ¡Llegan titanes atendidos! ¿Cuántos titanes hay? ¿Tú eres bueno? ¡Oh, creo que bonito! ¡Piloto, conmigo! Putazos. El 4, el 2, cerrad esta área. ¡Vete, piloto Cooper! ¡Conmigo! ¡Vamos allá! Bueno, no lo vamos a gastar ahora. ¡Cuidado, titanes al frente! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, pero estos son mini titanes! ¡Piloto, pequeñito! ¡Uy! ¡Que este es amigo mío! ¡Este es el titán pequeñito ese! Tenemos que alcanzar esa nave, antes de que despegue. ¡Voy! ¡Vamos, piloto! ¡Venga! Parece que te equivocaste de camino, rata. No hay más Se terminó De la madre Me encanta que los enemigos genéricos Te digan frases De último aliento Pero si miliciana eres tú Me estás matando ¡Que te bajes! ¿Se ha atrapado a dónde? Ah, que hay un bicho que pone Sígueme, hay un ascensor más adelante Que te siga, dice Voy adelante ¿Esto sigue un poco alto? No lo puedo saber Creo que mis niveles de audio No están todo lo óptimos que podrían ser Pero bueno Lo estás haciendo muy bien, Cooper Me parece que te has ganado la certificación de piloto Terminemos y volvamos a casa Un momento Ahí está Aún estamos a tiempo De interceptar el arca Arma North Star Esto va a ser de hielo, ¿verdad? Mira que tapa de los enemigos cercanos El frango tirador Provocas presiones continuadas al impactar Ya vamos Llegan enemigos Llamar a esto Riffo de frango tirador Parece que es un Un poco de propósito ¡Empuertos! ¡Necesito el esfuerzo! ¡Aaah! 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 Te veré en el infierno, piloto Núcleo de salvares Lo bueno es que puedes tirar rápido Si te hace falta ¡Aaah! Me imagino que titán Se cogía a todo el mundo En el online Contra ese daño Poco puedes hacer en realidad Quiero decir Oh, a ver qué hace Un poco mierda El final ¿Por qué haces mayor Pues se ilustrate El final ¡Suscríbete Para otro... ... ¡O ver qué haces mayor ¡Suscríbete! ... ¡Atención! ¡Atención! ¡No! Me arriesgué demasiado. Tendría que estar un poquito más atrás. Tendría que estar un poco más atrás. Tendría que encargarme a este. Chico, yo que sí. Vea tu momento. ¿Qué? Uno de los que corren. Que no cuenta en realidad como titán. ¿Qué? Una lucha de titanes en realidad Sería mucho más caótica Aquí me tenéis El maestro y Conocedor de las guerras de titanes Dame tu vida Ay, de verdad Ah, no hay más zoom No sé si hay más zoom Se ha morido Ok, ya No voy a soltar este arma Un aviso Vale Parece que te gané la altura Un giro de vuelo desconectado Bueno Uy, ¿qué hay detrás? No se no hay nadie, soy amigo Draconis, draconis Sí, 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 ya voy Ya voy, ya voy Ahí le da ¿Queda alguno? ¿Ya está? De momento, sí Fuerzas milicianas Atacad la draconis La vista Quedad enemigo Vale Tú eres bueno, no te has escapado Pero es bueno, ¿no? Tu bola es azul Claramente eres bueno Vale ¿Aquí está en su escena? No tenemos mucho tiempo ¿Algunos titanes Tien más vida que otros? Depende del modo del titano Hostia ¿Cómo han reaccionado, tú? Este es el de fuego Cuidado con ese, ¿eh? Vamos, piloto No tenemos alternativas Tenemos que atrapar a esa nave Sí, sí, pero Aguárdate Que me estás matando No creo que hace mucho, ¿eh? Es mal la impresión Bien hecho No, no, no Aquí nadie excede el daño de nadie Escapen, sube a esa rampa ¿Qué? ¿Ah? Blisk, aquí es Lone El arca va en camino Dejaré que Viper se ocupe A partir de aquí Hasta luego ¿Qué pasa? Ah, no puede pasar Esa es la gracia Subid a una nave Los seguiremos ¿Eso va a qué? ¿En serio? Este va a ser el muda Ahora ¿Cómo tiene que pesar Esta cosa, es que A veces pienso Lo que pido es una pistola Porque el peso de una pistola Todos hemos tenido una pistola No real Pero me refiero Una pistola pesada En la mano Y eso pesa menos ¿Cuánto tiene que pesar Lo que tienes ahora mismo En el hombro? El peso Menos mal que brillan De otro color Si una nave Esta se le ocurriera Cambiar su color ¿Ha rebotado mi misil? No son dirigidos De estos, ¿no? O sea, sí, pero Menos mal que le he dado ¿Dónde está pasando mal? Es el meca de mecas Oh Va y por Le voy a decir Literalmente no puedo hacer nada Salvo intentar dispararle ¡Ah! ¡Detengo, chico! ¿Me quieren de pie? ¡Sujétate! ¡Oh! ¡Nan, nan! ¡Ah! ¡Susparque! ¡Qué detalle haber venido! ¡Ay, de qué! ¡Nave de combate malta A las 10 del punto! ¡Protegiendo a la Draconis! ¡No podemos pasar! ¡Súper! ¡Necesito un piloto en la malta Para asegurar la cubierta ya! ¡Sí, Jesús! ¡Combatante Briggs! Aquí Black Bear 6-4 Podemos llevarlo allí ¡Toma el control de la malta! ¿Ves el problema de... Recibidos 6-4 Me va a lanzar ¡Me va a lanzar! ¡Aquí no funciona! ¿Qué dices? Buena suerte ¿Ah, tenías que elegir yo? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y si te mueres? ¿Qué pasa? Bienvenido al 6-4, Cooper Escucha, Cooper No podemos llevarte directamente al puente Los cañones nos aniquilarían Te dejamos en la popa Y tendrás que avanzar por tu cuenta Contacto a la izquierda Cooper, te acercaré todo lo posible sin chocar Calcula bien tu salto ¡Ahora! ¡Vamos! Espérate Mira como cae He cometido un pequeñito error ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Ay! ¡Ah, se me quedaban más ¡Carabina! ¡Pum! ¡Ay! ¿Dónde estabas ahí? No actives ¡No actives nada! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Qué combo me ha hecho! ¡Están al doblar la esquina! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Caba vosotros! ¡Arribad los hostigadores! ¡No! ¡Que no actives nada! ¿Y a ti quién te ha dicho? ¡Para mí! ¡Sois amigos míos! Realmente ayudan a quien les da la vida ¡Oh! ¡No! ¡He cambiado la arma sin querer! ¡No sé si eso será suficiente! ¡Date prisa, Cooper! ¡Propulsor de salto perforado! ¡Abandonad la nave! ¿Qué? ¡Propulsor de salto perforado! ¡Hemos perdido a la Braxton! ¡Mantén el rumbo! ¡Contacto! ¡Mañón uno ha batido! ¡Energo en la plataforma del menor! Utilizaré el cañón, el cañón. Yo lo intento. Entiendo que nos vendría bien poder apagar esto, ¿verdad? Ahí está apagado. ¡Bájate de ahí! ¡Uy! ¡Ay no! Me soltó el arma que no quería. Suena muy Apex, ¿eh? ¿Por qué? ¿Hay un fuego tirado por ahí? ¡Ja! ¡Pellín! Me va a caer. ¡Ah! ¡Ay! ¡Los tenemos detrás! ¡Vá, dale! Es que esta gente mala. ¡Chachi! ¡Chachi! ¡ Memory! ¡ibacán! ¡Ay no, señor! ¡Ay no me pierda! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no sí! ¡Ay no! Tengo un patín, tengo un patín. Ah, ya lo tengo, vale. Ah, perdón, por coger el... La pregunta es, ¿teníais vosotros un objetivo? Pues me parece lo chido de todo. Hostia, qué conveniente, ¿no? Demandante Briggs, controlamos la mata. Recibido 6-4. Cooper, todavía controlas el puente. Usa el infocuchillo para colocarte detrás de la Draconix. Lleva a BTA Cooper. De acuerdo, voy. Aguanta, hombre de hojalata. Atención, eliminad a los enemigos y reunió... Esta cosa tiene pinta de pistola, ¿no puedo disparar? Te estás alejando de la Draconix. Ve a la izquierda. Ah, vale, 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 vale. El chico tengo que ir para arriba, ¿no? El chico creo que no puedo más. Demasiado alto, empuja la palanca delante. Demasiado alto Cooper, tienes que bajar. Ahí está. Oh, oh. Es el chumo, ¿no? El... Ah, no, es el mío. Al robot este le mola, que leo que te metas dentro. Tiene que haber un rollo aquí pobre, muy chungo. Uy, va a haber aquí un montón de roboces. Ah, no, solo uno. No, va a haber enlazado. Aquí acaba tu viaje, piloto. En el aire mando yo. No huirás. No escaparás. Que no te fue un gotingador. Presa, atacando blanco. Un momento. Joder. Ojalá, eso lo quedaste. ¿Me has esquivado? Otro visual, punto 0923. Atacando. Atención, detecta daños en el armazón. Este es tu último viaje. Te vas. Ah, 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 ah. Uf, como me he dejado. Hostia, no le he dado ni una. Daños excesivos. Atención, atención. Va y verde tiene fijaos. Señal, perfecto. En realidad no funciona. Reactor inestable. Necesito batería de repuesto. Se requiere batería. Uf. Que hace demasiado, eh. Para empezar los otros dos. Es que son cuatro tiros bien dados. Pero claro, hay que darle. Jovito entró. Se mató. Se mató. Está vivo todavía, eh. Viper abatido. Recibido. Aborda la draconis y asegura el arca. Nos prepararemos para el traslado. Cooper, listo para lanzamiento. ¿Me vas a tirar desde aquí? Ah, vale. Me vamos a acercar, entiendo. Vale, vale, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo se ha vuelto tan homínico? O sea... ¿En serio desde aquí? ¿En serio desde aquí? ¿No desde aquí? Desde aquí. Desde aquí. No. Ni robot. Yo le quería. Tate. 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 He perdido la escotilla. Necesito cobertura. Cooper, apunta a la cabina. ¿Qué se está haciendo? Dispara. No es fácil del todo. Y el robot no tiene conciencia propia. Tate. ¿Cuál es el plan? Hay que continuar la misión. No, pero está en perfecto estado. Me lo podría quedar. Esta nave pierde altitud rápidamente. Depende de nosotros, Cooper. Te va a sacrificar por el bien de la misión. Pero no estamos en la... Aquí abajo. Claro, no estamos en la chunga. No, sí. ¡Cuidado! Ahí hay un... Ah, sí. ¿Estamos en la grande? La unidad de contención del arte está cerca. Que no de la vuelta, hombre. Unidad de contención demasiado grande para transporte. ¡Uy! Que he perdido un brazo. No, amigo, no. Que es que me he tomado un tiro aquí. No puedo alcanzar el arca. Cooper, necesito que me ayudes. Sí, pues sí. Esto tiene que ser lo más... Insano. ¿Que me pego un tiro o qué? W. ¡Pres W! For respect. Tenemos que bajar de la nave. Se nos acaba el tiempo. W, eh. Yo lo estoy dando W. Dios. Eso vuelve ultrapoderoso. Bueno. No se convierte en la forma Lola. Saca el arca de aquí. Negativo. Estamos atrapados. No. ¿Qué estás haciendo? Protocolo 3. No perderé otro piloto. Atención, impacto. Te mueres ya. Pero bueno, vale. Lo que digas. Blisk, tus problemas no son asunto mío. En cuanto entregues el arca, como estipula tu contrato, recibirás el pago de IMC. Este es el malo. Recárgate de mi dinero. Yo te conseguiré tu juguetito, maldito pesado. Suena malo. Eh, titán. Abre la escotilla y dame lo que quiero. Orden de voz no reconocida. Deja que le arranque esa arca. Es peligroso. El arca es inestable. Hostia, que momento más Far Cry más aburrido, tú. Es algo mío. Lo quiero ya. Vamos. Dile al titán que abra eso. ¿Abrir qué? ¿Su corazón? Aún quieres hacerte el héroe, ¿no? Me juego mucha pasta en este contrato, amigo. Dile a tu titán. O sea que la motivación al final es el dinero. Te pegaré un tiro en la cabeza. Piloto en peligro. Sistemas oculares precarios. Incapaz de ver al piloto. Ah, levantadlo. ¿Lo ves ahora? Justo aquí. Aquí. ¿Sí? ¿Lo ves ahora? Funciones comprometidas. Graves daños de impacto. Me da igual lo destrozado que estés. Sé que en el fondo. Ahí dentro. Muy dentro. Sigues operativo. Obedece. O le volaré la cabeza a tu piloto. Aún reconoces los números, ¿no? Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Tres. ¿Ves? La que no ha sido tan difícil. Ese es el problema de los equipos. Si no ganan juntos, mueren juntos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cogerla? ¿Podrías hacer eso todo el rato? ¿Tienes cohetes? Vale. Entiendo que no lo vas a dejar viviendo. Buen intento. Despídete. Pero en realidad en la cabeza. O sea que estará vivo. Te vas a llevar tú el cacharro ese. Le vas a enganchar una pila de patata. Y empezará misteriosamente a odiarte e insultarte un poquito. Pasivo-agresivamente. Y alguien por el mundo se ha olvidado de ti, por supuesto. Dámete. Ah. Ya está. No. No hay nada que hacer con él. Ni un último adiós. ¿Qué haces? Cable, 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 cable y nos lo llevamos. Ah, vale. O sea, efectivamente. O sea, el titán no es esto. O si es esto. O sea, no es. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto es lo que hay en la cabeza de los titanes? Es un kit de supervivencia. Es un kit de supervivencia. Oye, es esto. Sobrevive. Evader. Resiste. Escapa. § § § www. ¿Qué guapo? § § § § § § § § § directamente a la cabeza. Porque esa tecnología solo está en la cabeza de un titán y no la tenemos siempre implementada en todas las armas que llevamos. Pregunto, eh. Uy, que no llegó. Espera, sí que llegó así. Está guapísimo esto. Puedo pasarme el juego así. Cooper, aquí la comandante Sarah Briggs. Si me recibes, ve al puente, un kilómetro al norte de tu posición. Tenemos una oportunidad de cambiar la situación y eres tú. Nos dirigimos hacia el arma plegadora. Vamos allá, no hemos terminado. ¡Qué guapo! ¡Qué satisfactorio, eh! Que sea un tiro, un muerto. Hay que hacer un juego que sea así. El juego no tiene dificultad. Tienen 20.000 enemigos y con una bala, un muerto. Además con este sonidito, exacto. ¿Está este arma en el juego? O sea, me refiero en el multiplayer. Entiendo que no, ¿no? A lo mejor si, si... Evidentemente este arma no está, pero a lo mejor si se casa con una raja, una baja, una raja, una baja, una racha o algo así. ¿Cómo? Espera. Ah, más, más, pero no me voy a aclarar. Super, tu titán espera. Avisa cuando estés listo. ¡Descira de titán! Pero tú no eres mi amigo. Eres otro. ¿Cómo? Dime que me voy a seguir quedando con la cosa de... Ha aumentado en un... Uy, que... ¡Es una galding! Llevas una galding, hermanito. Uy, que rico. ¿Y esto qué hace? Cambia el tipo de munición. ¡Oh! Un momento, a ver... Un momento, a ver... Vale, este debe ser el corto al gran C. Se dispersa mucho más. ¡Nos veo! Daños excesivos. ¡Atención! ¡Atención! ¡Rastreando blancos. ¡Disparando! ¡No sé que te arrepientas de especialistas! ¡Vamos! ¡No pares! ¡Ya pa' que estamos, me lo acabo en todo! ¡Ya todo ha acabado! ¡Nos veo! ¡Disparando! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Sin señal de la Stockton! ¡Informe de situación ahora! ¡Aquí, capitán Landerer de la Rathleth! ¡La Stockton recibió una danada! ¡Está cayendo! ¡Ah, que no me quedaba! ¡Justo a tiempo, Gates! ¿Cuánta munición os queda en la manda? ¡Para dar y tomar! ¡Tranquilo, Cooper! ¡Nosotros te cubrimos! ¡Sistemas de apuntado activos! ¡Listos para disparar! ¡Ya que estoy me ha acabado el juego! ¡Opa! ¡Ya que estoy me ha acabado el juego! O sea, seguro que ya acaban, ya queda nada. ¡Vamos! ¡No creo que huyas! ¡No creo que huyas! ¡Sistemas de mi arma! ¡Huegos! ¡Blanco, desparado! ¡Blanco, desparados! Necesito batería de repuestos Por lo menos que es muy... Te dando un montón a hacer encargar parece que me has podido temear tu chanza voy a admitir que has opuesto resistencia era por aquí, ¿verdad? ah, vale mejor me muero ah, no era por aquí ¿vas en serio? ¿tengo que repetirlo todo? loco ¿qué dices? ¿cómo ibas a verlo? es muy injusto lo que ha pasado creo que me muero aún daños excesivos atención, atención oye, no eres un pinazo, ni siquiera eres un pinazo pagarás por eso con algo más que la vida sí vale, parece que era por ahí a ver, un poco exagerado esto bueno atención personal de IMC aquí el general Marder los mercenarios han entregado el arca preparad el arma inicializando alimentación preliminar hay que entender que es como esto la misión final activando respondedores de apuntado vija del blanco planeta miliciano armonía inicializando sistemas de apuntado armonía registradas coordenadas 264.588 él también comparte mi el robot también comparte mi odio por por los robots aquí tienes el dinero y ahora vete aquí tienes el dinero espero que no le des dinero físico creo que este piloto miliciano quiere ser un héroe todo tuyo recoge los restos quien ha dicho nada de restos lo haré gratis que, de puñetazos esta tiene un cosa donde ha ido mi amigo uy cabrón uy cabrón oye 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 secuencia de preparación de arma plegadora pasando a fase 2 coordenadas fijadas sistema tripot planeta armonía pero bueno no si no hay no vale si no hay arma plegadora pasando a fase 3 calculando proyección de pliega espacial al final has encontrado el botón bravo uy hay que desaparece arma plegadora acercándose a fase 4 aquí estoy maldito cabrón donde no 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 pero bueno no puedo graves en unidades electromagnéticas incluidos titanes buen intento pero no basta parece que te he subestimado no voy a dejar que me destruya un piloto patético eh ha activado el núcleo ya parece que voy a morir jolín si te fijas acabó anda una raid si que van a dar algo paso con las alertas que las de raid desde hace bastante tiempo no funcionan hay que destruir eso las alertas de raid no me van pero en ningún canal ni en ni en levilla roll ni en ni en levilla games no van simplemente no van a ver a ver como escapas de este núcleo láser cabrón habrá que abaratarse a mi si que me van pues a mi los raids desde hace tiempo no me van pero nunca y me molesta porque no sé por qué son las raids el resto de alertas si que van todas pero las raids no las pilla a lo mejor me desactivé lo de que me pudieran o sea no sé pero no porque en poder si que me pueden hacer raids pasa que no las notifica oye de verdad no me mates me va a matar quiero llorar no no cambies uy uy no 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 Arma plegadora acertándose a fase 4 Momentum que anillos al 97% ¡Ay, de verdad! ¡Qué perecita, eh! ¡No puedo coger esta! Ah, sí, sí que puedo ¡No, no, no! ¡Jáme! 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 ¡Parece muy injusto! ¡No me lo coge estas! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, ahí estás! ¡Vuelte! ¡Ah! ¡El rayo! ¡Ay! ¡Me he asustado! ¡Ah! ¡Mole! Yo me quedo todo de repetir el combate No sabía si le había dado bien No! ¡No! No No dejaré que me mates, héroe Te, te lo has ganado Apex 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 ¿Ya lo anunciaron aquí? La opción es un lanzamiento Que es una invitación, ¿no? Solo los mejores héroes pueden estar en Apex Que guay, te dejo a Apex Luego pienso en lo que tengo que usar para instalármelo y me olvido Llevame W W W W W W W W W Imagínate que eso no fuera así El robot en realidad diría Bueno, pues vamos a morir He hecho los cálculos He hecho una mierda No entiendo En estos juegos A lo mejor soy yo que soy idiota Pero nunca me entero de la historia No sé ni por qué está pasando esto ¡Uuuh! Te mata Te mata Te mata Te mata Ay, espera que llore un poco Uy Dime que... No tengo el arma chula Y si voy a tener que pasar por toda esta mierda Más te vale estar allí a la hora, chicos Vamos, piloto Uh, qué conveniente Sigo teniendo el auto apuntado Sigo teniendo el hat del auto apuntado Qué heroico, ¿no? Ay, qué conveniente Ay, qué puta pasada, ¿eh? Espectacular, es un rato A ver, aquí A ver, ahí me he perdido Ahí no sé dónde tenía que ir Joder, qué corte de rollo Pero... No pueden dejarte ganar y ya está Y... ¡Uy! El arbolito Sí, sí Ah... Tengo visual Te tengo Vamos, piloto Le podría saber Saca los jugadores en el último momento Agárrate Y luego te compras otro De nuevo, no sé ni qué está pasando Creo que este era el cañón Que quería destruir la Tierra, ¿no? O sea, bueno, el planeta Armonía Ya se ha acabado el juego Porque el tío este te deja la carta de Apex ¿El boss final era la señora? O sea, no por desprestigiarla Pero que... Pues más aburrido ¿Ya está? ¿Sin game? ¿Fin del juego? Menos mal que no he cortado Porque iba a cortar a las dos horas No ven a flotar aquí El mando de Armonía No se alegra teneros de vuelta Bienvenido No sé que era cortilla Para la milicia Este planeta es su cuartel general Pero para muchos millones Este es su hogar La comandante Briggs Dice que entraré en los merodeadores Y me asignarán un tío tan nuevo Cuando los técnicos Borren los restos de mi Conexión liberal con el técnico No sé qué sentiré Cuando me asignen un nuevo tío El viejo me mostró Está bien Joder Ahora desistirá este juego Lo he dicho Está bien Era un poco lo que esperaba Una campaña rápida Chula De pegar tiros al aire ¿Qué eres tú? ¿Qué es lo que guapillo? Un saludo marcialo como mi de cerca No No te da igual El robot este se haya muerto Vamos a ver Vamos a ver Todos los créditos Cómo se saludan De mil maneras distintas Todos los créditos Son ellos saludándose Estas dos personas Estas personas que no Que conocemos poco Pero bueno A ver Las campañas de juegos de tiros Es que nunca Fraternizas con nadie Son un poco el complemento Aquí más o menos es buena Me parece una buena campaña Me ha hecho gracia lo del Apex No te voy a mentir Sobre todo porque probablemente El malo O este personaje Salgan en el Apex ¿Puedo salir ya? ¿O me tengo que comer los créditos? No sé si este tío sale en el Apex No creo, ¿no? Este tío no sale Bueno, ya que saliera Hay que llamar a un titán Y ese fue el único Que tiene un titán Y los demás como ¿Qué? Su último Llamar a un titán Uno tira misiles Otro hace Otro Resucitar Alguien Otro coloca una tirolina Este llama de un titán Testers ¿Me ponen hasta los testers? No, ya que estoy Me voy a quedar a ver esto Ya está Se acabó Matthew Mercer Matthew Mercer Le pone la voz a este señor ¿Por qué no he jugado Este juego en inglés? Soy idiota Soy tontísimo ¿Por qué no he jugado Este juego en inglés? Nadie me avisó Soy imbécil Matthew Mercer Tío La voz del mundo La voz de todos los roleros Es nuestro estrabo Pero está ahí entonces El roboto Así que le ha salvo Bueno, ya Suficiente Un saludo a todos Hasta la próxima Me voy Adiós No creo que al final Se descubra nada Que haga cambiar Mi percepción de este juego Me ha gustado bastante Adiós ¿Qué es lo que no he jugado? ¿Qué es lo que no he jugado? Gracias.